Sergio Jaramillo, estamos en las playas de Formayer Beach. Estas playas están a 20, 30 minutos de su casa. Las casas que tenemos en Cape Coral, Formayer y Jijayaques. Casas buenas, bonitas y baratas. Casas de 70 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Venga al southwest de la Florida. Casas que los bancos han quitado. Casas que costaban antes 300 mil, 280 mil. En este momento se están vendiendo en 70, 80, 90 mil dólares. Son casas muy bonitas. Son casas casi nuevas, del 2004 en adelante. Casas que el banco las está rematando por un 30, un 40 de su valor real. Por eso esta es la mejor oportunidad de comprar una casa. Nosotros la financiamos por el dueño o a través de un banco o por un CAS. Cualquier duda, llamarnos. Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. A donde vaya es que estoy trabajando, mija. Estoy en la lucha, estoy trabajando, volteando. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo la llamo pues en el problema. Bueno, mija, bueno pues. Bueno pues. Yo, con un montón de cosas. Yo, con un montón de cosas. ¡Gracias! 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 Es bueno, sí, sí ¿Está apetitado? Es el carne de mecha, ¿qué es eso? Es carne de cerdo ¡Ah! ¡Muy! ¡Qué lindo, man! Mentira, aquí la carne de cerdo tiene menos grasa que el pollo, hombre ¿Ya? Aquí la carne de cerdo tiene menos grasa que el pollo Que para que el cerdo tiene muy mala fama, de grasa Que para que el cerdo tiene muy mala fama de grasa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.